Hola, hoy aprenderemos en menos de dos minutos dos temas importantísimos para el mantenimiento preventivo de tu moto. Cómo cambiar la bujía de tu moto y cómo elegir la bujía adecuada. Incluso si estás pensando en cambiar la bujía y colocar una bujía en eje K. Ahora vamos a ubicar la bujía. Generalmente la bujía se encuentra en la parte superior del motor. Si tu bujía no se encuentra ahí, dale una revisada al manual. El manual también te recomendará las especificaciones y marca que debe de tener tu nueva bujía. Una vez localizada, vamos a quitar la bujía. Si puedes ver el número de parte solo quitando el capuchón, excelente. De lo contrario, retira completamente la bujía como lo hacemos en el video y busca el número de parte. Ahora ya podemos colocar la nueva bujía. Pero, ¿qué sucede si estás pensando en cambiar una marca diferente a la que recomienda el manual? Buena pregunta. Hoy utilizaremos la marca líder mundial en la industria de motocicletas, bujías NGK. Por lo general, las marcas de motocicleta te recomiendan utilizar siempre marcas de equipo original. Sin embargo, esto no quiere decir que no puedas cambiar a marcas que te den mayor confianza y calidad. Sigue estos pasos para elegir la bujía correcta. Investiga el modelo y año exacto de tu moto. Consulta la tabla de aplicaciones de NGK para encontrar la bujía compatible y asegúrate de que la bujía NGK tenga el mismo tipo de rosca, alcance térmico y características que la original. Ahora que ya elegimos la bujía NGK ideal para nuestra motocicleta, el siguiente paso es colocarla. Dejamos todo como estaba al principio y hemos terminado. Ahora has cambiado la bujía de tu moto y al mismo tiempo diste un salto de calidad en la elección de tu bujía, cambiando a bujía NGK. Comparte este video y sigamos aprendiendo juntos. Nos vemos en la próxima.